No, no, sí que puedo. Oye, ¿y si nos vemos en el restaurante? Así no te hago esperar. Me parece bien, nos vemos ahí. Muy bien, la siento mucho. ¿Dónde está el cráneo? Hola, Lowe. ¿Qué haces aquí? ¿Le has contado a alguien que he encontrado el cráneo? No. ¿Ni a Meiko? No, claro que no se lo he dicho a Meiko. ¿Por qué lo dices? Me largo, llevo tarde a mi vida. Recuerda que solo te quedan cinco días. O cinco y medio. O cinco y medio.